¡Pelea del Niño a todos! Vamos a estar jugando el especial de Daniel Niño Jugando a Friday Night Funkin En Roblox Encontré esta canción que si solamente es una pestaña Para los noobs Como yo F Otra vez Ahí va Porque es que le caes También agregaron Camelio Nada más de canciones Agregaron Vamos a intentar Rob en Fuzzy Vamos a intentar Rob en Fuzzy No digan que es fácil Está bien laqueado Esto No voy a poder sobrevivir No creo sobrevivir No rindo En vez de un Blue Ballet Hay un corazón roto No hay más canciones Solo están estas tres Hola Capizón Tegrón Tegrón Si Todo bien grabando un video grabando un video lol grabando flip flip entonces están como grabando Embró la mezcla de embradoras canales con mi nombre. Gracias por ver el video. 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 Acabamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un segundo. 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 Gracias. 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 Gracias.